Venezolanos y particularmente diputados de la Asamblea Nacional que vienen cometiendo acciones que violentan la paz de la República, delitos contra la patria, alta traición a la patria, y eso está penado en el Código Penal Venezolano que fue elaborado por la Cuarta República. Y estamos solicitando que se inicie los trámites necesarios para que se celebre un antejuicio de mérito y se le quite la inmunidad a estos diputados. Ante el Tribunal Supremo de Justicia y se han sancionado de acuerdo a los artículos establecidos en el Código Penal Venezolano, el artículo 128, 131, 132 y 133.